Música Buenos días Buenos días ¿Qué tal has dormido Aini? Muy bien, mirad mi bebecito Sí, pero está desnudo, hay que vestirle Tengo ahí la ropa Ah, vale Y mirad, Aini ahora tiene por aquí donuts y leche Y yo por aquí mi café Y hoy mirad, me he hecho una tostada con crema de cacao Cahuete y plátano Y ahí la otra mitad del plátano que me ha sobrado Y nada, aquí andamos desayunando Viendo Fran de la jungla Que Aini ahora le encanta Y mirad que día de malos que hace hoy Mirad, está súper nublado y espérate que no llueva Y nada, voy a editar el vídeo Porque hoy tengo muchísimo trabajo esta mañana Tengo que editar el vídeo, subirlo a Youtube Hacer la miniatura Porque ayer llegamos súper tarde Así que nada, lo haré ahora Así que vamos a desayunar Mirad, chicas, estoy por aquí cociendo Unos espaguetis Para Brania y Nara Que por cierto, se acaban de ir a dar un paseo a la montaña Y mirad yo Voy a fregar ahora los suelos Estaba barriendo porque acabo de aspirar la estufa Y también la acabo de rellenar Y también estaba aquí subiéndose el vídeo de hoy A Youtube programándolo, vamos Así que nada, mirad que tengo que barrer Limpiar un poquito el polvo Y fregar Y me voy a pegar una ducha Y voy a terminar, pues eso De hacer la comida Ahora el sofrito con chorizo y cebolla Y listo Bueno, chicas Y mirad, ya me acabo de bañar Me he vestido Nada, me he echado un poquito de BB Cream Máscara de pestañas Y el labial esto de los Lingerings De NYX Y nada, ya tengo todo limpio y recogido Tengo también la comida hecha Mirad ¿Veis? Tengo por aquí que los voy a tapar ahora Los espaguetis con la tapa Ya no va a tardar en llover Porque hace un día horroroso Así que nada, voy a casa de mi madre A recoger el pan Y bueno, yo voy a comer una Os voy a enseñar Que se me ha olvidado sacarla Del congelador Pero como sabéis que a mí no me va mucho la pasta Voy a comer una lasaña De estas, de barbacoa Y nada, me voy pitando a casa de mi madre Y esta tarde seguramente vayamos a comprar un poquito Que vamos a comprar Nada, poquito yo Porque necesito poco Compra semanal en la despensa Así que luego os enseñaré Voy a coger mascarilla y chaqueta Y voy a recoger el pan Mirad, ya tengo la mesa puesta Le he preparado a Inara mandarina Mirad, acabo de poner también la estufa hace un ratito Y nada, vamos a comer ya Tengo la lasaña en el horno Y nada, voy a pegar un calentón ahora los espaguetis Los de Inara los tengo por aquí Bueno chica, vamos a ir a comprar un poquito a la despensa Nada, unas cositas que me faltan Y ahora lo grabo en casa de mi madre Y os enseño la compra de hoy Y mirad, esta es la compra de hoy Hoy todo es de la despensa Y mirad, por aquí el pan Estas tartaletas que están muy bien pues para navidad Para hacer canapés y demás Están bien, bien, bien en 8 Y lo podéis rellenar pues de lo que queráis De queso de untar, de paté, de lo que queráis De ensaladilla incluso Están muy, muy bien Mirad, he cogido también los donuts Estos que estaban al 50% O sea, a la mitad de precio La margarina esta Light También los panes estos de hamburguesa pequeñitos Que también estaban al 50% Zanahoria rallada Yogurt de vainilla Estos están muy buenos Son de Klesa Los Petits Stores de Nesquik Que son los que más le gustan a Inara Los otros le gustan Pero estos son los que más Mirad, también he cogido pavo Que es trufado Este está buenísimo En una tostadita o lo que sea Está riquísimo Pipar de calabaza Que también estaban como veis al 50% Son muy digestivas Judía verde Que estaba A 1,71 Mirad, pechuga de pollo Y un paquetito de azúcar de un kilo Y el total de la compra 12,64 Mirad, está jugando a Inara por aquí Y está viendo también los juegos de Ryan Mirad, son las 8 y media Así que voy a hacer la cena Que la tengo medio preparada por aquí Tengo por aquí aceite Que voy a poner a calentar ahora Y mirad, a Inara le toca pescado Y mirad, yo me saco unos cuantos calamares Que me voy a hacer Un bocadillo La mitad Así Que hoy ha sobrado pan Como hemos comido pasta Pues hemos comido poquito pan Así que nada Me voy a hacer bocadillo de calamares Con mayonesa Y chorrito de limón Y nada Le voy a echar ahora A Inara un poquito de maíz Y voy a hacer la cena Y bueno Es la hora de coger El día 7 Toca hoy, ¿no? Sí A ver qué hay en el día 7 ¿Qué será? Churum, churum Churum, churum Churum, churum Churum, churum, churum Un Muy pops A ver ¿Qué es eso? Muy pops Sí, pero enséñalo bien Que no se ve ¡Ah! Y mirad lo que hace ¿Qué hace? La cara A ver Se le cambia por otra ¿Ah, sí? Mmm Qué curioso ¿Qué hace? Se le cambia la cara por otra Mmm Qué guay Venga, pues nada Vete a ver, divos Que ya voy a hacer la cena Voy a Mirad Voy a calentar El aceite Y Y nada Pues eso Vamos a cenar A ver Ya está Nada Le voy a freír Este es el último filete De esos empanos Que ya me quedaba Siempre se lo suelo hacer yo Rebozado, la verdad Pero bueno Este es el último ya que queda Así que nada Voy a sacar Las cestas Para hacerlo Voy a esperar a que se caliente Y nada Vamos a cenar Mirad Ya tengo el pescado de Ainara Como veis Se lo parto en trocitos Por aquí tiene su maíz Venga a cenar A Ainara Mirad Y de postre Petit No, eso Quita lo de fuera de la mesa Cuando se cena No hay juguetes Venga a cenar Mirad Tenemos las estufas Que frío Y mirad Me estoy terminando De freír Los calamares ¿Ves? Por aquí ya tenía El primero hecho Y esto ya igual Y mirad Mi bocata De calamares Buah Brutal Con un poquito De mayonesa Chorrito de limón Bueno Y Ale A cenar ¿Qué tal? ¿Estás rico? Sí Nada Vamos a cenar Y Ainara Está viendo esto Que dice que son Capítulos nuevos ¿O qué, Aini? Son otros dibujos Pero en verdad Henry Danger Son Dangerful Ah Oh Lo que ha cambiado Charles ¿No? Es que esa no es Charles Ah, esa no es No ¿Es otra cosa? Sí Ah Bueno pues nada Nos vamos a quedar aquí Cenando Bueno chicas Si ya hemos acabado De cenar Voy a fregar Los cuatro cacharros Que me quedan De fregar Y me voy a poner A editar Chicas Que ya sabéis Que los vlogs Más es eso La verdad Que bueno Muchísimas gracias Porque me lo estáis Agradeciendo Un montón Sé que sabéis El trabajo Que lleva Todos Todos los días Subir vlogs Pero bueno Mientras os guste Y haya muchos likes Pues yo voy a seguir Haciéndolo Y nada Nos vamos a quedar Viendo una película No sé si va a querer Añar a castañas hoy Quedan unas poquitas Todavía Así que le haré Unas castañitas Luego después Si le apetecen Y nada Aquí voy a despedir El vlog de hoy Muchísimas gracias Por estar otro día más Con nosotros Gracias por vernos No se te olvide Suscribirte En el botoncito Rojo de abajo Y nos vemos En el próximo vídeo Chau 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 Chau